Rey mío, oh Dios mío, delante de ti lloraré. Rey mío, oh Dios mío, delante de ti lloraré. Rey mío, oh Dios mío, delante de ti lloraré. Rey mío, oh Dios mío, delante de ti lloraré. Rey mío, oh Dios mío, delante de ti lloraré. Rey mío, oh Dios mío, delante de ti lloraré. Rey mío, oh Dios mío, oh Dios mío. A la voz de mi lloraré. Rey mío, oh Dios mío. Delante de ti lloraré. Rey mío, oh Dios mío. Delante de ti lloraré. Delante de ti lloraré. Rey mío, oh Dios mío, delante de ti lloraré. Rey mío, oh Dios mío, delante de ti lloraré. Rey mío, oh Dios mío, delante de ti lloraré. Tú oirás mi voz. Rey mío, oh Dios mío, delante de ti lloraré. Rey mío, oh Dios mío, delante de ti lloraré. Y me presentaré. Y me presentaré. Rey mío, oh Dios mío, delante de ti lloraré. Rey mío, oh Dios mío, delante de ti lloraré. Rey mío, oh Dios mío, delante de ti lloraré. Verdad mí tan lejos de ti lloraré. Por así perdón, tú oirás mi voz. Tú oirás mi voz. Y me presentaré Y me presentaré Ante ti esperaré Rey mío, oh Dios mío Crecate de ti y yo oraré Rey mío, oh Dios mío Rey mío, oh Dios mío Y yo oraré Gracias Señor Voy a llorar 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 Voy a llorar